¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la prensa gráfica? Es un gusto que me acompañan en esta emisión de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción y estas son las noticias más importantes para este martes. Al menos 20 familias fueron desalojadas de unos terrenos en la isla tasajera de San Luis La Herradura en el departamento de La Paz por una sentencia girada por la jueza de paz de ese lugar. Los afectados afirman tener más de 30 años de habitar la isla, por lo que consideran que los terrenos le corresponden por derecho. Agregan que el desalojo es ilegal porque, según manifiestan, los terrenos son del Estado. En total son 650 manzanas de extensión de la isla, de las cuales 150 son exigidas por sus dueños, donde han prometido construir el Cancún de El Salvador. Julio Melvin Mate López, de 32 años de edad, fue capturado por el delito de resistencia en un operativo que se realizó en el Cacerío Monterrey, del municipio de Huayúa, en Sonzonate. Según detalló la fuente policial al momento de la captura, Mate se encontraba reunido con otros pandilleros de la zona. El detenido tiene tatuado todo su rostro y en su cuello tiene tatuajes alusivos a una de las pandillas que opera en El Salvador. A pesar de eso, no se le atribuyen cargos por agrupaciones ilícitas o grupos terroristas, como lo estipula el Código Penal. El sujeto ya había enfrentado la ley en los años 2010, 2013 y 2015, cuando fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de deportación ilegal de arma de fuego. Miguel Menéndez, alias Mecafé, deberá enfrentar juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito, así lo confirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López Quirés. La acusación se da luego que Menéndez no pudiera justificar su incremento patrimonial de 2.2 millones de dólares. Mecafé fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, en el gobierno de Mauricio Funes y es acusado por diversos delitos como el lavado de dinero. Es señalado de participar en la apropiación de 350 millones de dólares en el caso saqueo público y por evadir impuestos por un monto de 227.537 dólares. La madrugada de este martes 8 de octubre, el cuerpo de bomberos de El Salvador atendió un incendio en la calle principal de la colonia Minerva de esta capital. Dos carros y dos motocicletas y la fachada de una vivienda se vieron afectadas por las intensas llamas provocadas por personas desconocidas. Según detallaron autoridades, unos delincuentes llegaron al lugar, rociaron gasolina sobre los automóviles, les prendieron fuego y se dieron a la fuga. Hasta el momento las autoridades no reportan capturas sobre este hecho. Esto es todo por el momento, gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!